Jack Davis, y me gustaría solicitar el puesto de oficial de protección planetaria. Puede que solo tenga nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que yo también soy un alien. He visto casi todas las películas del espacio y de alienígenas que he podido. También he visto la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y espero ver la película Men in Black. Soy muy buena con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien. Sinceramente, Jack Davis, guardián de la galaxia, cuarto curso. Ay, Dios mío, qué cosa más hermosa. ¿Adivina qué? ¿Qué es lo que me gusta? La NASA le respondió. ¿Ah? La NASA le respondió. ¿Y qué le respondió la NASA? La NASA le respondió que se lo agradecía, que le agradecía la carta que él había enviado. Dice que lo que pasa es que hay un puesto de trabajo para un oficial nuevo de protección del planeta. Es un puesto que tiene de sueldo 187 mil dólares al año. Y los interesados deben tener en cuenta que la NASA ya tiene un candidato que destaca entre todos. Ni es deportista, ni científico, ni siquiera astronauta. Usted es un niño de nueve años y él mandó su carta. Ay, Dios mío. Yo me quiero imaginar la emoción de ese niño. Qué divino sería, qué divino sería si aquí le respondieran así, los niños mandan estas cosas. Mira, los Obama, por ejemplo, reciben invitaciones. En días pasados yo leí una noticia invitando a los Obama a una boda y esos señores devuelven un correo agradeciendo la invitación y excusándose por no poder estar. Ay, qué bella. Sí, yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. Hay alguien que estaría en este momento diciendo, bueno, pero yo a ti te he escrito por Instagram y tú no respondes. Me voy a referir a eso. ¿A los que te escriben o a los que te consultan? No, a los que me consultan. Yo respondo a quienes me escriben, a quienes me consultan. Yo no hago consulta por Instagram. La ética no me da para hacer consulta por Instagram. Pero además de eso, yo agradezco la consideración, agradezco el interés y todo. Pero yo creo que una persona tiene que quererse un poco más. Y no recurrir a la impersonalidad de una red social para hacer una consulta. No, nos toca, nos va a pasar un tiempo en que nosotros logremos que nos eduquemos en ese sentido. Porque nosotros tenemos aquí muchísimas llamadas o con frecuencia escuchamos llamadas de personas que, bueno, yo fui donde el médico y me dijo esto. Y tú le hiciste preguntas. No, pero que tú tienes derecho a preguntar. ¿Por qué no preguntas? Y tú prefieres llamar a un programa de radio, a este y a muchos otros programas de radio donde está la presencia de profesionales, de la conducta, de la medicina. Entonces, ¿cómo es posible que a ti te den un diagnóstico y que tú no preguntes más allá? O sea, las preguntas que tú haces a un programa de radio, ¿cómo tú no se las puedes hacer a tu médico? Porque nos han enseñado que la palabra de un médico es palabra de Dios, pero tú tienes derecho a preguntar. Entonces, aprovecho para decirlo que yo lo agradezco, pero que realmente yo no hago consulta por Instagram. No, no, no. No se puede hacer una consulta por Instagram, sobre todo porque cuando tú tienes un paciente, tienes que darle a ese paciente muy claro lo que tú estás diciendo y lo que tú estás buscando con lo que tú estás haciendo. Entonces, si usted lo lee por Instagram, usted puede tomar cualquier idea y decir, ah, no, porque eso fue Soy la que me dijo. No, no, yo no, mi responsabilidad no me da para eso. Entonces, pero yéndonos al tema del niño de la NASA, la NASA le respondió a ese niño. Y qué bueno, qué bueno. Qué emoción debe ser cuando te llega una carta, te llega una carta, porque tal vez para un niño es una ilusión, envíalo, no necesariamente van a esperar. No sabiendo que le vayan a responder, claro. Y eso es un muy hermoso gesto. Miren, hay un listado de los destinos turísticos en boga. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, la OMT, acaba de hacer público el listado de los destinos que más están creciendo en 2017 en todo el mundo. Y su balance arroja un titular sorprendente. Palestina. ¿Qué? Palestina encabeza esa lista. Según dice este estudio, Palestina, un país que aún no es un estado de pleno derecho, sin continuidad territorial, y sufriendo desde hace 50 años la ocupación de Israel, se ha colocado como el que más rápidamente atrae a los visitantes. Según la OMT, los territorios ocupados palestinos registraron un aumento del 57,8% en las llegadas internacionales en lo que va del año. La mayoría de los visitantes se han visto atraídos por los reclamos de Cisjordania, donde se concentran atractivos como Belén, la supuesta cuna de Jesucristo, los cascos históricos de Jericó o Hebrón. Sin embargo, el mejor reclamo para el turismo ha sido el proyecto en el que se ha arrolado Bansky, posiblemente el artista callejero más admirado y misterioso del mundo, que ha decorado las salas del hotel The World of, que abrió sus puertas en marzo pasado, y cuyas habitaciones tienen vistas al muro de separación construido por Israel y declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2004. Para fines de año se espera que el establecimiento haya acogido ya a 630 mil turistas todo un hito. Además de Palestina, la lista de la ONU tiene otras sorpresas. Egipto ocupa la segunda posición, Túnez en la quinta, que parece que contra todo pronóstico de los atentados integristas que han tenido al turismo en la diana. La lista la completan las Islas Marianas del Norte, Islandia, Vietnam, Uruguay, Nicaragua, Mongolia e Israel. Que tú pensarías que esos países tienen que ver como con playa, turismo, calorcito, y nada que ver con lo que tú pensarías. Lo que pasa es que el turismo, el, el, ¿cómo se dice eso? La, la intencionalidad del, o los gustos del turista están cambiando. Cada vez cambian más. Mira, leí esta mañana una noticia que quiero compartir con ustedes. Diga usted. No es lo mismo llamarse Lucía Nicolasa o Shakira. Hay estudios que demuestran que los nombres, hay nombres con los que tú tienes más posibilidades de tener éxito. Ah, dime. Hay nombres con los que, con los que, anda. Yo, pero Fangio es de los tuyos. Dime, ¿qué nombre? Dice, que suene bien que nos traiga recuerdos de un viaje que coincida con la onomástica del día, que rinda homenaje a un antepasado. Muchos son los factores que se tienen o se han tenido en cuenta históricamente a la hora de elegir un nombre para un hijo. Una decisión a la que damos mil vueltas. El apelativo la acompañará toda la vida, más aún, puede que incluso contribuya a configurar su forma de ser. Esto es un artículo que trae el periódico El País. Ay, pero qué chulo. La personalidad de una niña que nazca hoy, aseguran los psicólogos, se formará, se forjará de forma distinta, dependiendo de si se llama Lucía, el nombre más común en esta década, Nicolasa, que tiene un aire pasado de moda, o Shakira, exótico, fuera del santo oral e infrecuente. Solo hay 57 registros en España desde 2010. Lo mismo que si le ponemos a un niño, Daniel Salustiano o Dylan. ¿Cómo? Salustiano. Eso es como religioso, ¿no? No. Salustiano. Ese es un nombre muy español. Como mínimo, todos somos un poco conscientes de que la percepción que suscita, o al menos la primera impresión, cambiará. Ahora, dice aquí que el nombre puede afectar la personalidad. Los nombres son la piel de las cosas. Es con lo primero que nos encontramos. En la relación social, el nombre envuelve a quien lo posee, y dependiendo del tipo de nombre que tenga, va a generar una serie de expectativas y albergar determinadas connotaciones que van a definir parte de lo que los demás esperan de esa persona. Junto con nuestra apariencia, nuestros modales, el nombre es nuestra tarjeta de visita. Si la apariencia es el escaparate, el nombre podría ser el precio del producto que te está dirigiendo hacia un lugar y hacia otro. Hay nombres que sugieren éxito académico y otros que sugieren delincuencia. ¿Cómo cuáles? Estos estudios, reitero, estamos citando un estudio, un artículo que trae el diario El País, y se refiere a este estudio, dice que según diferentes estudios, los nombres sencillos influyen más positivamente en la personalidad. Allá por 1954, tras comparar los perfiles psicológicos de 104 chicos con nombres convencionales y otros 104 con nombres peculiares, los psicólogos Albert Ellis y Robert Bichley concluyeron que en estos últimos, en los de nombres peculiares, había una significativa mayor tendencia a padecer una sedera perturbación emocional que en aquellos con nombres corrientes. Seis años antes, en 1948, dos investigadores de la Universidad de Harvard hallaron que los varones con nombres inusuales o excéntricos eran más propensos a mostrar rasgos neuróticos que aquellos con nombres comunes. Ese mismo año, los psicólogos Houston y Sumner de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, llegaron a la misma conclusión en su análisis con mujeres. En 1977, la psicóloga Susan D. Nelson encontró que existen estereotipos en cuanto a nombres que sugieren éxito académico o todo lo contrario. Dichos estereotipos son conocidos por los portadores de los nombres, lo que de algún modo podría condicionarles para cumplir lo que se espera de ellos. Estudios más recientes publicados entre 2008 y 2011 también dicen sí a los nombres comunes y ponen pegas a los raros. Los individuos que tienen nombres fáciles de pronunciar y familiares causan mejor impresión. Alcanzan puestos más altos en las empresas y son contratados antes, aseguran tres investigaciones. Otra advierte que los nombres excéntricos están asociados con la delincuencia juvenil. Con el nombre a un niño puede estarle protagonismo o exclusión. Un nombre complicado genera poca integración. Justifica el psicólogo García Soriano que explica así la mejor aceptación de los nombres comunes. Entonces, permiten que uno no se tropiece con ellos, que los pueda pronunciar fácilmente. Por ejemplo, una abuela llamará más a menudo a un nieto con un nombre sencillo que a uno con un nombre que le cueste pronunciar, lo que hará que el primero tenga con ella un vínculo afectivo mayor. Lo mismo sucede en cualquier otro ámbito. Cada vez que me trabo a la hora de pronunciar un nombre complicado, se genera un conflicto. Y sin darme cuenta, lo relegaré. Ya me voy, Lea. Las mujeres con nombres más masculinos son más exitosas. Dice que el niño va a estar siempre nervioso cuando se le pone un nombre complicado, intentando aclarar su nombre. En cambio, los nombres sencillos te generan familiaridad. Si vas a contratar a alguien y se llama José, te resulta conocido y familiar y te da confianza. Los prejuicios que persisten en la sociedad causante de desigualdades también repercuten en la impresión que causan los nombres. Los niños varones con nombres que suenan femeninos tienen problemas de integración y sacan peores notas en el colegio. Las niñas con nombre de sonoridad masculina tienen una carrera más exitosa en el ámbito laboral. Y las personas con nombre que sugieren que sus portadores son de raza blanca tienen más probabilidades de ser contratadas.